Sería Alina Rodríguez. Me encantaría interpretar a Alina Rodríguez y a Brocelianda Hernández. Son dos actrices que ya no están, a las que admiro muchísimo. Y la otra sería María Isabel Díaz Lago, a quien también admiro muchísimo. Mucha salud, mucha larga vida para ella. Ser omnipresente. Y lo utilizaría para estar en varias obras de teatro a la vez, en varios proyectos a la vez. Nada así de simple. A lo largo de mi corta carrera actoral, o sea, estoy en mis comienzos, estoy en mis inicios, es la de ser humilde, la de tener paciencia y la de ponerle amor y entrega a todo lo que hago. Esas son cosas muy importantes para mí, en mi vida y nada, creo que ahí está la fórmula secreta. Tengo una familia muy linda, mis niños que amo mucho, Elías Daniel que tiene 12 años y Alain que tiene 18. Y sí, tengo un perrito que es travieso, es loquito, es loquita como yo. Este perrito se llama Lugar, lo amo mucho, lo quiero y lo extraño demasiado. Y bueno, sí, me gusta mucho cocinar, me gusta lo espiritual, abrir las cartas, poner iniciosos, todas estas cosas. Me encanta mucho, mucho, mucho cocinar. A mi amigo, a mi hermano, el actor Ulick Aneo, a quien le envío un beso bien grande, que lo quiero muchísimo.